¡Suscríbete al canal! 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 Lleva la bolita, tu pasito va a curirla Eres camantito, tu pasito va a morirlo Dile que te quieres yucar ¿Qué me dice el rollo? Eres el pico de papé De la de los tú y yo La reina del amor Eres el pico de papé De la de los tú y yo La reina del amor Dile que te quieres yucar Solo la que te quieres yucar De la de los tú y yo La reina del amor Vila que te quieres yucar ¿Qué me dice el rollo? ¡A lo de los tú y yo! ¡Si te quieres yucar tu pero naño yz ¡Dale, abbiamo! Haga mi deseo con tus besos en tus labios Soy el capitán de este abatito de veras Con una naceria siempre que no quema su cola Toma, si quieres verla ¡Vamos a ver! Fíjate la ropa que le damos aquí a ver ¡Vamos a ver! ¡Eres abatito de café! ¡Ven a verlo tú y yo! ¡A la isla del amor! ¡Ven a la isla del amor! ¡Eres abatito de café! ¡Ven a verlo tú y yo! 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 A la isla del amor El fracito de papel La dejó tu y yo A la isla del amor El fracito de papel Traemos tu y yo A la isla del amor El fracito de papel El fracito de papel La isla del amor El fracito de papel Llegó que la amistad El fracito de papel Levante, levante Llegóo que la amistad Un día sin esperarlo Yo no le he Hace mi espadrón Y para verte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!